marcador oficial de undécima carrera primero el 6 ultrajado segundo el 8 geocéntrico tercero 9 grid jet cuarto el 4 sanfri quinto el 10 tanawaii sexto el 2 hankington ultrajado cualquiera donerán la esperanza tut talasur cuidador josé díaz yo que y gonzalo jam carrera ganada por dos cuerpos y medio del segundo al tercero el pescuezo el tiempo empleado un minuto cinco segundos quince centésimas largaron el handicap eduardo carseis sobre la distancia de 1100 metros agrupados los competidores alias a la delantera por el lado de la cancha el número 10 tanawaii en busca de la plantera por dentro lo hace el número 2 hankington muy cerca ha quedado de competidor número 1 alabón por el lado de la cancha avanza el competidor en el número 7 pure electron a dos cuerpos y medio lo hace el 8 geocéntrico a cuerpo y medio viene avanzando por el lado interior de la cancha el 3 frasquito abierto lo hace el número 6 ultrajado están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros y el número 2 hankington en la delantera estiró medio cuerpo de ventaja sobre el número 7 pure electron que por fuera va buscando el puntero entre medio quedó el número 10 tanawaii muy cerca lo hace el 1 alabón muy cerca avanzando el 8 geocéntrico ingresaron en la recta principal 300 metros finales y el número 2 hankington se mantiene en la delantera con cuerpo y medio de ventaja sobre el 10 tanawaii muy cerca del 67 pure electron por fuera carga muy fuerte el número 6 ultrajado en busca de la delantera 100 metros finales y el número 6 ultrajado frente de las acciones con ventaja sobre el 8 pocos metros van a cruzar el disco el número 6 ultrajado con ventaja sobre el número 8 geocéntrico y cruzaron el disco del hándicap eduardo casey dividendo de un décima carrera por el 6 al ganador 1 con 70 segundo 1 con 70 a tercero 1 con 20 por el 8 a segundo 1 con 85 a tercero 1 con 35 por el 9 a tercero 8 con 25 la exacta 6 8 11 con 50 imperfecta 6 8 6 con 50 la trifecta 6 8 9 129 con 20 la apuesta doble 13 6 40 90 con 40 el triplo 10 13 6 219 con 70 90 con 50 el número 6 Apuesta Cuaterna 16-10-13-6, 6.500 pesos con 45 centavos. Gracias por ver el video.